Desde que comienza el día hasta que rayaba el sol Con una rastra de leña humilde y trabajador Trabajando todo el día para una vida mejor Por nombre lleva Anacleto, en la huerta fue nacido Torres Castelo señores, así son sus apellidos Municipio Cozalán, nace otro gallito fino Anduvo de rancho a rancho hasta que encontró el amor En el ranchito de Jauja existía la mejor María Duarte se llama una mujer de valor Siempre anduvo bien armado, mucha familia perdió Primos, tíos y sobrinos, ahí la rencilla empezó Le mataron a un hermano, Milo Castelo el mayor Que le va viejón, no se me agüite Sigue le echando ganas, puro pa' delante Le tiraron desde el monte, queriéndolo venadiar Se quedaron con las ganas, no lo pudieron matar Más ligero que un venado, igualito a Baltasar Por el cerro la mochoma, montado va en su caballo Por los curas y el saltito, rastrojeando su ganado La higuera y el sombrerito, siempre lo verán paseando Anacleto se despide, ya se va pa'l otro lado A visitar a sus hijos, que siempre lo han procurado Adiós rancho de Chapala, que es su ranchito adorado